Quiero contarles que es el tercer encuentro que realizamos ya, uno en Avellaneda, uno en San Genaro y este en Santa Fe, tratando de revalorizar la importancia que hoy tienen los gobiernos locales en el mundo y también en nuestra República Argentina y en nuestra provincia de Santa Fe. Y en ese marco el radicalismo se caracteriza por ser fuerte en los gobiernos locales y por eso sentimos la necesidad de juntarnos, de empezar a conversar y sobre todo constituir este foro al cual nosotros valoramos muchísimo y le estamos brindando realmente un esfuerzo importante de parte nuestra. La idea es justamente estar juntos con varios objetivos, uno de ellos defender nuestros intereses, intendentes radicales de la provincia de Santa Fe, ante el gobierno provincial, ante el gobierno nacional, compartir experiencias porque realmente a nosotros nos sirve muchísimo para tocar temas especiales, temas particulares que en definitiva son comunes a todos nosotros, compartimos las mismas dificultades, tenemos las mismas demandas de parte de la sociedad, tenemos las mismas problemáticas y en definitiva esto de compartir un espacio, de encontrarnos, de poder articular algunas acciones, de poder articular gestiones también en conjunto, son un poco en línea general los objetivos que nosotros estamos definiendo. En el día de hoy que vamos a emitir un documento y que lo vamos a compartir con ustedes. Hoy aquí estamos ratificando que como intendentes radicales tenemos problemáticas comunes, que intentamos llevar obras públicas a los vecinos, mejorar el sistema de salud, mejorar el sistema educativo, discutir cuál es el límite entre los aportes que hacemos en materia de inversión en materia educativa y cómo se compatibiliza con el fondo de financiamiento educativo. Esos son los temas que nos trajeron hoy a juntarnos y que agradecemos que el interés de ustedes en estar aquí, pero tenemos que... Estamos tratando de no perder el punto de vista. ¿Para qué fuimos convocados? ¿Para qué nos autoconvocamos para esto? Para pensar en nuestros habitantes de nuestras localidades y para ver cómo entre todos gestionamos mucho mejor de lo que podemos gestionar individualmente. Gracias. Gracias por ver el video